Hola, yo soy Musa, bienvenidos a nuestro canal. Esperamos que estéis todos bien. Hoy vamos a realizar una entrevista a ChatGPT ya conocido por todos, para conocer su opinión acerca del futuro de la música. Mi primera pregunta es, ¿crees que la aparición de las inteligencias artificiales puede afectar de forma significativa en el mundo de la música? Sí, creo que la aparición de la inteligencia artificial, ya, está teniendo y tendrá un impacto significativo en el mundo de la música. La jazz está utilizando cada vez más en la producción musical para crear música de manera más rápida y eficiente, y también para ayudar a los artistas, y productores a tomar decisiones sobre la creación musical. Por ejemplo, algunos programas de IA están siendo utilizados para generar música original, con resultados impresionantes en términos de complejidad y calidad. Además, la IA también se utiliza para ayudar en la mezcla y la masterización de pistas de audio, lo que puede ahorrar tiempo y reducir los costos de producción. ¿A qué te refieres con generar música original, con resultados impresionantes en términos de complejidad y calidad? Me refiero, a que la inteligencia artificial es capaz de crear música a partir de patrones y estructuras de sonido, sin necesidad de la intervención humana directa. Los algoritmos de IA pueden aprender de grandes conjuntos de datos de música y, a partir de ese aprendizaje, generar música nueva que se asemeje a la que ha aprendido. Por ejemplo, la IA puede analizar las características de una canción existente, y crear una nueva canción basada en esas características. En términos de complejidad y calidad, la IA puede crear música que se asemeje a la producida por humanos en términos de armonía, melodía y ritmo, y a veces incluso superar la capacidad humana en términos de complejidad y originalidad. ¿Este aprendizaje musical por parte de la IA es superior al aprendizaje que puede realizar un humano? La IA puede procesar información a una velocidad y escala que están más allá de las capacidades humanas. ¿Cómo podrá un humano diferenciar entre una composición humana y una realizada por IA? Es importante tener en cuenta que la música generada por IA todavía tiene ciertas limitaciones, y que hay algunas características que todavía son exclusivas de la música creada por humanos. Por ejemplo, la música generada por IA tiende a ser muy estructurada y predecible, y a menudo carece de la emoción, y la originalidad que caracterizan a la música creada por humanos. Pero, ¿en un futuro a medio plazo cuando las IA se desarrollen mejor, qué pasará? Es posible que en el futuro a medio plazo las IA puedan desarrollar capacidades más avanzadas para la producción musical, y puedan generar música que sea aún más difícil de distinguir de la música creada por humanos. Las IA podrían aprender de un conjunto más amplio de datos, y podrían ser capaces de producir música que refleje una amplia gama de estilos y emociones humanas. Es cierto que la tecnología ha tenido un impacto significativo en la música, y que en algunos casos ha permitido la creación de nuevas formas de música que antes no eran posibles. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la tecnología en sí misma no puede reemplazar completamente al componente humano en la música. La música sigue siendo una forma de arte que se basa en la creatividad, la emoción y la expresión personal, y estos aspectos son difíciles de replicar por la tecnología. Además, la mayoría de los músicos todavía se basan en habilidades y talentos humanos para crear música, incluso si utilizan tecnología para ayudar en el proceso de producción. La música creada por humanos sigue siendo valorada por su capacidad para transmitir emociones y experiencias personales de una manera única y auténtica. La música debe seguir siendo una forma de arte que se basa en la creatividad y la expresión personal. Gracias por ver este vídeo.